El alcalde Carlos Palomino Arias encabezó la ceremonia de juramentación de las nuevas autoridades que conformarán el Consejo Municipal Escolar 2016, la cual está integrada por seis alumnos de diferentes colegios del distrito. Jurar por Dios, la patria y el Consejo Municipal Escolar, cumplir firmemente los deberes que conlleva el cargo de alcaldesa licitaria escolar. Las nuevas autoridades escolares agradecieron al Brugomaestre por su compromiso con los niños mediante proyectos educativos, programas sociales y el mejoramiento de aulas. Le agradezco mucho al alcalde ya que gracias a él es que hoy en día se llegó a cabo un evento muy importante lo que es la juramentación y a la vez también pedirle el apoyo al 100% para que de esa manera podamos cumplir todas las metas y todos los objetivos que nosotros tenemos en mente. Le doy muchas gracias al alcalde, le agradezco y que siga preocupándose como han podido ver que hubo un firmado para que pueda haber una mejora para los niños y adolescentes que es nuestro futuro, son el futuro de nuestro país. La Municipalidad de Villa María del Triunfo, liderada por el alcalde Carlos Palomino Arias, viene realizando concursos, visitas guiadas y campeonatos para que los niños puedan desarrollar sus habilidades y así se formen grandes profesionales en nuestro distrito. Carlos Palomino Arias, tu alcalde